La Asamblea Municipal del Poder Popular en Las Tunas eligió en sesión extraordinaria como diputado al primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Walter Simón Noris. Con el respaldo del 100% de los votos válidos de los 147 delegados que integran la legislatura en el municipio Cabecera, el primer secretario fue elegido para integrar el Parlamento Cubano. Walter Simón Noris expresó su agradecimiento y recabó el apoyo de todos para buscar soluciones a los problemas económicos y sociales y avanzar en el desarrollo integral del territorio. Yo convoco al pueblo de Las Tunas a combatir, lo convoco a defender la obra de la revolución, esa obra que hemos construido entre todos, esa obra que crece día a día, esa obra por la cual estamos dispuestos nosotros a dar la vida cada uno en el lugar que le toca, en la trinchea de combate que le corresponde. Por tanto, junto a la convocatoria a desplegar ese movimiento político por el 26 de julio, convoco también a todos los que estamos aquí a sumarnos a ese movimiento. Y a partir de mañana, comenzar una jornada intensa en esta heroica provincia con un movimiento de patriota, de revolucionario, de sumar, sumar y sumar, que es la única filosofía de la revolución y que está en correspondencia con la prioridad número uno que definió la dirección del país, que es la unidad. Este proceso estuvo precedido por entrevistas con cada uno de los delegados que integran el órgano de gobierno en el municipio Cabecera para conocer las opiniones sobre el candidato, con vistas a ocupar el cargo vacante en la Asamblea Municipal del Poder Popular. Miguel Díaz Nápoles y Joey Hernández González, LTV Noticias.